Hoy en Postales de mi País te presento el Puente de las Américas. Este fue inaugurado el 12 de octubre de 1962. Las autoridades de los Estados Unidos intentaron llamarlo Thatcher Ferry Bridge, pero la Asamblea Legislativa de Panamá determinó el nombre de Puente de las Américas, porque no solo era un puente que unía por vía terrestre la capital de Panamá con el interior del país, sino que es una vía que conecta las masas continentales de América del Norte y América Central con América del Sur separadas por el Canal de Panamá. El puente tiene un diseño de arco de modillón con 1,654 metros de largo y con una altura en su punto más alto de 117 metros sobre el nivel del mar. Fue construido entre 1958 y 1962 por los Estados Unidos de América con un costo estimado de 20 millones de dólares. El puente se convirtió en una parte importante de la carretera panamericana a través de la cual aproximadamente circulan unos 80 mil vehículos diarios.